Bueno, aquí llegando, miren, al aeropuerto, eh, de Luzvio, Kentucky, ahí me encuentro un cubano, eh, que está esperando a su esposa y a su nene, que tiene muchos años de no mirarlos. Bueno, pues aquí vienen nomás estos cubanos, eh, eh, querida Cuba, eh, eh, ¿cuál llegó hoy? Acaba de llegar hoy. Nos quedamos listos esperando para grabar, eh, este encuentro. ¿Qué tal? Aquí viene nomás enfrente de... Se limpió el pasillo. El Kentucky Ranchi que le limpió el pasillo. Me dice que hoy llegaron dos hermanos. A ver, ¿cuál llegó? No, es este, que llegó a Ciro, eh. ¿Eso es hoy llegaron? Me gustan los videos y las fotos. ¿Y lo vieron, mamá? Todo todo. ¿De Cuba llegaron? Sí, llegó hoy. ¿De llegó hoy? ¿Ese llegó hoy? No, este no es porque ese niño está muy grandote. ¿Es cuál es el que los crió a todos? ¿Es cuál es el que los crió a todos? A todos los crió. ¿El de allá? ¿El más viejito? Sí. ¿Ese va a tener que ir a Colombia? Yo, eh, creo que va a ir primero. Y a ver, ¿y de Cuba te viniste a dónde, dices? A misión, a Venezuela. Y de Venezuela vino para acá, para Estados Unidos. ¿Y de nada más? Cruzando por el Darien. ¡Wow! Cinco años. Menos mal, allá donde está papi, y están tirando tiros. Cinco años. Dice, mi mamá, que están tirando voladores. Allá, ven, que están tirando tiros. Fue muy bonito día, escogieron, eh. Gracias a Dios. ¿Eh? Van a iniciar el año. Felices. ¿Miren qué parte de Cuba son? De las Tunas. De las Tunas, sí. De las Tunas, chico. De las Tunas, chico. ¿Meiling? Oye, yo estaba escuchando. ¿Ya te sabe? No es cómodo, no es cómodo. Sí, porque ya ahora sí, son las 59 horas que llegan. Allá, ahí sigue contando, sigue contando, que todavía. Ahí está contando para las 12, y todavía son las 59. Ahora sí, ahora sí, ya. ¿A qué hora ha llegado el vuelo? 31 de diciembre. Ah, pero, 3 años nuevo. 31 de diciembre, domingo, último día de la semana, último día del mes, último día del año. Ya bien, ya bien, ya bien, ya bien. Ya, ahora sí. Ya, ya. ¿Seguro? Ya, 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 ya. Ahí adelante, creo que viene adelante. ¿Qué es lo que se va? De ahí ya, primero. ¿Voy a tener adelante, que no vas a ver cuando salgan corriendo? Sí, se va a salir corriendo. Sí. No, 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 no. ¿Cuántos son los niños? ¿Cuántos son los niños? ¿Y estos niños son tus amigos? ¿Mis hermanos? ¿Todos esos? La familia estaba grande Era de diferentes colores Negros Era un problema No había televisor en Cuba No había televisor en Cuba Son bastantes chicos Muy bien ¿Y seguro que viene en este vuelo? Sí, sí ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? De Cuba ¿De Cuba? Un avión derecho de Cuba ¿No llevaron la bandera? Vi la bandera ¡Ehhh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Eh? ¿Va a recibir a su esposa después de muchos años? Sí ¿Cinco años de no mirarla? ¡Oh, está bien! ¡Qué bonito! Hace cinco años que no se ven ¡Oh, hace cinco años que no se ven! ¡No me puedo! ¡Ay, déjame grabar esto! ¡Puedo publicar esto! ¡Oh, está bien grabando! ¡Y en otro cinco minutos llega! ¡Un otro cinco minutos llega! ¡Ya sé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues saca la botella de champaña! ¡Ay, quiero botella de cinco minutos! ¡Usted no es! ¡Jajaja! ¡Jeajaja! ¡Jeajaja! Míralo, míralo, ¿eh? ¿Qué tal? Ese es tuyo, el paquete. Tenemos unas palabras, a ver, ¿eh? El mejor fin de año del mundo. Bienvenida a Kentucky. Gracias. ¿Cómo se siente? Feliz por fin. ¿Ya vieron, eh? Un hermoso encuentro. Después de muchos años. A ver, ¿cómo está Lene? ¿Dónde está? Hola. Saluda. Saluda, papi. Eh, mami, mami, mami. Una familia, un reencuentro después de muchos años. ¿Eh? Acaba de llegar desde Cuba. Aquí a Kentucky. Y aquí todos los amigos, miren, mami. ¿Eh? ¿Qué tal el viaje? Bien. Veremos, ahí lo vamos a poner, ¿eh? ¿Eh? Kentucky Spanish Teacher. Yes. Kentucky Spanish Teacher. Yes. Eh, bienvenida a Kentucky. Veremos, ahí va ya la familia reunida, ¿eh? Después de tanta espera aquí en el aeropuerto. ¿Eh? Todos felices. Todos contentos. ¿Eh? ¿Eh? Llegando aquí a Luzvio. ¡Gracias!